hoy conocimos que el tirano Betusto Daniel Ortega le otorgó plenos poderes a su hijo Laureano el tenor frustrado que hace el papel de asesor de inversiones dice, asesor para la promoción de inversiones comercio y cooperación internacional para suscribir, dicen ellos un tratado de libre comercio con la República Popular China el acuerdo publicado hoy en la Gaceta se realiza horas después de que el dictador le dio a su hijo un documento o mejor dicho aparece publicado en la Gaceta solo horas después de que el hijo del dictador ya había suscrito el documento comercial con el país asiático dice, la certificación de este acuerdo presidencial es suficiente para acreditar la facultad del compañero Laureano para actuar en representación del gobierno de Nicaragua según señala en el acuerdo presidencial 170-2023 publicado este jueves en la Gaceta Diario Oficial los medios de propaganda de la dictadura anunciaron que la firma del TLC entre China y Nicaragua se hizo mediante una ceremonia virtual y que dicho acuerdo permitirá un mejor intercambio comercial y económico entre ambas naciones quienes estuvieron presentes además de tenerlo frustrado el sancionado Iván Acosta y Jesús Bermúdez y también estuvieron presentes por China la delegación le encabezó Wang Wentao titular de comercio chino a ver pásenme a cámara por favor pásenme a cámara por favor miren en un país donde las leyes se respetan esto la constitución las leyes todo el estamento jurídico del país esto es simplemente papel mojado ¿por qué? porque Laureano Ortega no puede ocupar cargos públicos o sea arranquemos con esto de ahí todo lo que haga es absoluta y totalmente ilegal o sea no discutamos más por lo tanto por lo tanto en un futuro gobierno cuando la democracia vuelva al país todo lo que firme este mentecato hijo de Ortega es inexistente cualquier cosa que se cualquier cosa de hecho todo lo que está en la estructura estatal hoy es ilegal todos los que están ahí son usurpadores de cargos desde Ortega hasta el más pequeño pero viendo esto que dice como dice elegantemente dice y con una la certificación de este acuerdo presidencial es suficiente para acreditar la facultad del compañero laureano para actuar en representación del gobierno no tiene ninguna facultad primero porque Ortega es un usurpador del poder primero él hace cínica y todos los que han nombrado de ellos y todos los que ocupan sillas en la asamblea porcina y todos los cargos públicos que derivan de ese usurpador no tienen de ninguna manera legalidad no existe ah bueno entonces eso es lo que dice nosotros tenemos que decir lo que en ley corresponde ah que ellos son una dictadura eso es diferente pero en ley en ley ni lo que hace Ortega ni lo que hace menos laureano tiene ninguna validez entonces en que me baso para esto la constitución lo dice no puede haber nombramiento entre familiares de personas que ejercen cargos públicos de poder y la ley de probidad también lo dice la ley de probidad en su artículo 8 relacionado a las prohibiciones escuchen bien yo me gusta hacer éfasis en esto para que cuando ven un guarango de la dictadura tengamos el argumento para decirle sabes que no me engañas a decir babosada la ley la ley es clara en esto artículo 8 prohibiciones ley de probidad aprobada por la dictadura de Nicaragua y vigente con reformas que le han hecho desde el 2021 no en el inciso C en todos los poderes e instituciones del Estado y sus dependencias no se podrá hacer recaer nombramiento en personas que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la autoridad que hace el nombramiento y en su caso con la persona de donde hubiere emanado esta autoridad por tener ninguna autoridad de nuevo el usurpa pero aún con todo y eso él no puede nombrar ni a Laureano porque todo esto es nepotismo puro nepotismo puro prohibido por ay ni quiera Dios ustedes se imaginan por algún por algún por un momento pónganse a pensar que Arnoldo Alemán se hubiera puesto a nombrar a sus hijos a la María Fernanda y a todos en cargos públicos porque a él se le antojaban te aseguro que ese cabeza al revés de Edwin Castro hubiese sido de los primeros el Walmart y todo esto de los primeros como es posible la constitución dice la ley de probidad te lo aseguro ahora se hacen los babosos los bobos pero es clarísimo que en Nicaragua es prohibido que alguien que tiene poder de cargo en un puesto público contrate nombre a un familiar en funciones públicas y máxime cuando se trata de actos de este calibre pues porque se trata supuestamente de un tratado de libre comercio que le va a cambiar la vida en Nicaragua eso yo no lo creo pero bueno estoy hablando de la legalidad lo que sustenta esto Ortega primero es un usurpador es ilegal es ilegítimo y segundo la ley le dice al que está ocupando el poder que no puede nombrar a sus familiares en cargos públicos y más para un caso como este que se trata de tratado de libre comercio estamos hablando de palabras mayores que ellos creen lo proyectan como la panacea por medio de la cual Nicaragua va a dejar de depender de Estados Unidos lo cual es una absoluta y total estupidez porque no va a ocurrir doña Deike la escucho dice doña Deike que el nombramiento de Laureano tiene que ver con la política y el sistema dinástico que están imponiendo en Nicaragua poco a poco porque una vez que muere Ortega quedará cinco bollos después de las cinco bollos queda el tenor frustrado eso es más o menos una línea en la que vamos cuando si es así que horrible lo que nos toca porque va a ser la dinastía más larga de la historia del mundo creo yo va a ser esta si eso si eso ocurre así nosotros lo que nos corresponde es decir lo que en ley se establece como verdad absoluta Ortega no es presidente de Nicaragua Ortega usurpa el poder Ortega está en el poder por la fuerza Ortega está en el poder producto de zainetes electorales en los que la gente no participa y que no ha participado y aún usurpando el poder hace que sus hijos se conviertan en altos funcionarios públicos lo cual está prohibido por la constitución y está prohibido por la ley de prohibidad punto todo lo que se firme todo lo que salga de ahí es ilegal absoluta y totalmente ilegal totalmente y lo otro que no se puede perder de vista es esto que ya les voy a demostrar que es falso porque hablan como que esa ruta de la seda y este tratado de libre comercio viene a hacer la tabla de salvación para que ustedes tengan en cuenta datos del mismo banco central de la dictadura de este obiedo que lo acaban de obvio reyes que lo acaban de ratificar en el cargo en el 2022 las exportaciones a China de Nicaragua a China sumaron un poco más de 12 millones de dólares y las importaciones de China a Nicaragua ¿sabe cuántos fueron? 798 millones ¿quién quién está ganando en la transacción? nosotros exportamos nosotros digo los nicaragüenses como nuestros productos porque son nuestros productos no la dictadura Nicaragua exportó más de 12 millones de dólares el año pasado y los chinos le vendieron a Nicaragua 798 millones ¿quién ganó? China eso fue el año pasado en los primeros seis meses del 2023 preliminarmente Nicaragua ha exportado 7,1 millones de dólares a China pero ¿han comprado cuánto? allá en Nicaragua 548,1 millones de dólares así está la relación entonces ¿quién gana y quién pierde? el asunto es saber sumar nada más y darse cuenta que estamos ante una estafa nos quieren vender la idea de que China va a ser quien va a sustituir a Estados Unidos en la enorme cantidad de plata que significan las exportaciones para este país más del más del 50% de las exportaciones de Nicaragua vienen para acá y entonces voy a decir ¿y este tratado de libre comercio? ¿y este tratado de libre comercio? ¿para qué sirve? ¿es más favorable para los chinos o para los nicaragüenses? porque los números dicen que China vende más a Nicaragua que lo que Nicaragua le vende a China entonces uno dice nos siguen viendo la cara o nos quieren seguir viendo la cara para eso estamos nosotros aquí doña Diquel porque entonces si vos miras lo comprado versus lo exportado hombre si vos aquí estamos de cara a una China que le va a sacar todo el provecho desde el punto de vista diplomático ¿verdad? con un peón como Ortega en el centro de las Américas y no solamente eso me está comprando más de lo que yo le puedo comprar a él entonces vean ustedes los dos elementos que hay en esto en esto que ha sido divulgado hoy Laureano no tiene facultades para eso y de nuevo en el futuro esto va a ser objeto de desconocimiento de hecho todo lo que hace Ortega es absoluta y totalmente ilegal pero en este punto específico los nombramientos doña Diquel no solamente Laureano porque miras a la Camila y andas y qué cargo tiene la Camila es la la economía creativa por eso recibe plata no es no es honorario honorario cuénteme otro chiste por favor ahí el el Juan Coca que también recibe publicidad del Estado y el otro Maurice también son una manada de hienas son chacales que están siempre abalanzados sobre el presupuesto de Nicaragua ilegalmente porque imagínense en el tema de la publicidad también siendo Juan Coca el dueño de Canal 8 y Maurice el dueño de Canal 13 por ejemplo el Estado no podría contratar temas de publicidad con ellos doña Diquel la veo como la veo este preocupada por los sapos en línea no me estaba escribiendo doña Diquel todo el sistema de manejo de los hijos de la familia dictatorial bueno entonces Payo está en el tema de los combustibles está en el tema de seguridad y está en el tema de energía también ok Juan Coca está en el tema de los medios de comunicación la publicidad la producción de los audiovisuales y la propaganda del de la dictadura y se distribuyen todos los canales Maurice y la Camila bueno los canales de televisión como tal pero también el tema de la economía creativa Nicaragua diseño y todo esto que son reales cantidad de plata me acuerdo Luciana creo que Luciana creo que la otra bueno el tema es que son si Tino y Daniel Edmundo son los de Canal 4 los que están manejando la Macoya en Canal 4 y el Canal 2 creo que también están ellos entonces ustedes ven todos están en algún y todos son garrapatas todos son garrapatas presupuestarias todos el tema es que yo menciono esto para que vean ustedes como la legalidad y la ilegalidad se ha convertido en un asunto en el que no hay fronteras en Nicaragua ¿por qué? porque la gente ha visto como normal y eso no podemos verlo como normal que los hijos de Ortega sean grandes funcionarios eso es ilegal eso es ilegal amigos y amigas es absolutamente ilegal lo que pasa es que nosotros miren miren cómo es la cosa en los países en los que funciona más o menos la institucionalidad el respeto a la ley y demás en Colombia por ejemplo están cuestionándole a Gustavo Petro que por qué se ausenta se ausenta de actividades hay días en los que no se le ve la cara cancela reuniones más de 90 se le dan en el año que tiene que estar el presidente más de 90 actividades en las que ha cancelado en los últimos momentos y no aparece por ninguna parte entonces ya se volvió en Colombia por ejemplo objeto de cuestionamiento del parlamento a ver un momento a ver señor ¿y usted qué se hace? hay días que no sabemos nada de lo que está haciendo usted y canceló otra cita dicen que padece de episodios de depresión le dio una entrevista a un par de colegas periodistas colombianos en el que admitió que a veces necesita descansar un poco más que no se puede dar el lujo de estar muy aturdido porque no se puede dar el lujo de cometer errores pero en Colombia amigos en Colombia el hecho de que el presidente desaparezca de la vista pública por días se convierte en un asunto de cuestionamiento del Estado no de los adversarios del Estado a través de la asamblea señor ¿y usted qué está haciendo? y ahí ¿está trabajando o está viendo Netflix? ¿está trabajando o está en asuntos relacionados con transacciones que no son necesariamente del Estado? ni muy blancas ni blancas pueden ser pero no muy transparentes más o menos ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo ¿ah? entonces eso es un país donde las instituciones le dicen al otro ¿sabes qué? aquí hay independencia del poder del Estado yo te puedo preguntar a vos ¿qué estás haciendo? porque el pueblo que me eligió a mí me está preguntando ¿qué? ¿qué onda? a Ortega hay alguien que le pregunta en Nicaragua ¿qué hace los 30, 35, 40, 60 días que se pierde de vez en cuando? pero es normal la gente dice es normal no es normal no señores no es normal bueno ese ejercicio del tal López Obrador que todos los días con sus mañaneras ahí sale pero por lo menos se enfrenta a hablar de los temas de lo que está comentando el mexicano en la calle de vez en cuando algún periodista de verdad entra a esas a esas a esas conferencias de prensa pero ahí está hablando el stripper político mexicano pero Ortega se desaparece y parte sin novedad se le ocurrirá a algunos de los guarangos que nos están viendo se le ocurrirá a alguno de ustedes ir a preguntarle ¿qué está haciendo? ¡ajajaja! ¡ay! por el amor de Dios van a decir ¿y qué te importa a vos lo que está haciendo? es que si tuvieran sentido de ubicación y de responsabilidad y quisieran ejercer ciudadanía dirían si me interesa primero porque dice él dice él que es el presidente dice y por tanto yo que soy el que pago los impuestos soy su empleador él me debe a mí explicaciones no yo a él es que es al revés pero en la mente de los enutrios y no solamente de los enutrios no solamente de los enutrios hay gente que cree que el funcionario público es una persona de más alto nivel que está más encumbrada es al revés el funcionario público nos debe a nosotros respeto nos debe rendir cuentas a ver este ataque a la rana doña Diquel saquemos lo que parece que es un ataque de eso eso dragón y ese ese debe ser un virus gracias doña Diquel entonces amigo y amiga no se equivoque no se equivoque no es normal que el que ejerce el poder nombre a su familia en cargos públicos primero porque el que ejerce el poder lo ocupa por la fuerza por la violencia por la sangre por el dolor por el sufrimiento del pueblo y segundo porque la ley le prohíbe expresamente que lo haga noventa ¿cuánto? los diputados en promedio como medio millón de dólares al mes ¿cuál de ellos cuál de ellos de los diputados de la asamblea porcina que también son usurpadores se atreverían a preguntarle a Daniel Ortega a Daniel Ortega hombre vos vos Betusto ¿qué haces en el día? ¿qué te hiciste toda la semana pasada? ¿qué te hiciste todo el mes? usted se imagina usted es trabajador usted se imagina que tenga usted el empleo en una empresa en la que nadie en la que nadie se fija lo que está haciendo usted y que usted ande por la libre y que le valga un pepino lo que diga un pepino y que le valga a usted todo lo que diga la gente y bueno pues y llega y el día que llega llega de goma así medio barbudo apestando a a fiestas y que no te digan nada así más o menos Ortega aparece con la cara de guante inflamado después de que sale el sarcófago dice cualquier tres cuatro estupideces y se devuelve no rinde cuenta de lo que hace o sea y llega a la misma verborrea aburrida de siempre el yanqui el imperialismo los yanquis Rusia la invasión el colonialismo perdoname William Walker el salto al mesón en Manuel Mongalo o Andrés Castro en Amin Celedón Dios mío y el país de hoy donde está pero habrá más de uno que lo justifique guarango lógicamente bien para que veamos más o menos por dónde está la cosa ahí llamemos al al maestro eh llamemos al maestro Rocha que viene para Miami el maestro Mario Rocha eh nos va a acompañar unos minutos porque viene para Miami y quiero invitarlos a ustedes a este concierto que va a dar el próximo eh el próximo 7 de septiembre jueves en el gran bambú restaurante y bar así que póngame por favor aquí dice anónimos recuerda Luis cuando el diputado Langrán le preguntó al Moclin en plena asamblea por los 5 millones de los 5 mil millones no 5 millones 5 mil millones de la cooperación venezolana es que esas cosas no las por eso es que no por eso es que no quieren diputados de verdad quieren achichincle y gamburimbo eh porque ellos saben que con diputados de verdad hay cuestionamiento hay contraste hay comparativo hay informe espérate un momentito ¿qué es esto? ¿cuál es el vulgareo? calmate no no es así ¿ah? entonces eh efectivamente por eso es que no quieren ni voces ni pensamiento crítico porque quieren nada más uniformidad órdenes verticalidad David Urbina Luis yo te aseguro que el Betusto no sabe cuánto cuesta las libras de frijoles es probable es probable dice ¿qué pasa en tratamiento? ustedes no lo entienden SW no rinde cuentas porque solo se roban la plata y no hacen nada es muy es muy atinado ese comentario muy cierto eh dice David a ver Roberto Barrantes Luis que sabe de la financiera FDL todavía nada recuérdese que eso estaría en la línea de lo que la dictadura disponga eh robarse si es que lo dispone así pero como es un asunto de como se de capricho de como se levanta el humor de hace cínica día a día pues entonces habría que ver que que dice no 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 Gracias.